El proyecto de asfaltado en la conocida calle La Trocha en Pérez Celedón continúa, pero no como se esperaba. Según informó la municipalidad, la obra gris complementaria de Cunetas avanzó ya en aproximadamente 1.6 kilómetros y que mientras las condiciones actuales lo permitan seguirán adelante. Solo el tramo faltante de asfalto en el sector de Sinaí seguirá suspendido hasta tanto. El problema de circulación vial se normalice, ya que el asfalto se traslada desde la zona sur. Este es un proyecto financiado con el Programa Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Banco Interamericano de Desarrollo Cantonal, la Municipalidad Ricope y la Consultora Gis. Comprende 8 kilómetros aproximadamente que beneficia a los poblados de Palmares, Daniel Flores Zabaleta, Los Chiles, Las Brisas, La Lucha y Barrio Sinaí. Se trata de una inversión de 1.273 millones de colones aproximadamente.